Escuelas más seguras y espacios resguardados en caso de eventualidades son algunos de los propósitos que tiene la instalación de cámaras de televigilancia en siete establecimientos de la comuna de Montepatria. Y es que debido a hechos aislados de robos, hace algún tiempo el municipio en coordinación con el Departamento de Educación decidieron aumentar la dotación de cámaras para que fueran activadas en puntos críticos de las inmediaciones. Es por ello que el pasado miércoles 31 de julio, el alcalde Cristian Herrera Peña junto al director del DEM Montepatria, Jaime Castillo Boilet, realizaron un recorrido por cuatro establecimientos que incluyeron visitas a Alejandro Chelen Rojas, La Villa, El Balqui y Colegio Cerro Guayaquil del Peralito. Las cámaras, las cuales ya están operativas las 24 horas del día, los siete días de la semana, cuentan con características de alta resolución y gran alcance. Al respecto, Marco Barrasa, director del Colegio La Villa, indicó lo siguiente. Bueno, las cámaras en realidad hoy día vienen a resolver una situación social, digamos, con la comunidad, ya que constantemente los establecimientos sufren robo. Y cuando a las escuelas, digamos, ocurren estas situaciones, hay una pérdida significativa de recursos que después no se pueden recuperar. Por otro lado, también la seguridad o el sentido de seguridad que las cámaras nos entregan es fundamental porque la comunidad se siente más protegida, regula a nuestros niños, a nuestros apoderados, porque ya el hecho de estarse grabando también, digamos, regula un poco todos esos aspectos. Cámaras que fueron adjudicadas por el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, tuvo un costo total que bordea los 60 millones de pesos. La cantidad de cámaras de televigilancia es equivalente al perímetro y también de puntos críticos que podría eventualmente presentar cada recinto. En ese sentido, los establecimientos de El Balqui, La Villa, General y El Peralito poseen mayor cantidad de cámaras instaladas. Al respecto, Elizabeth Matos, miembro del Centro de Padres Apoderados de la Escuela El Balqui, indicó lo siguiente. Es una excelente iniciativa porque nos ayuda a controlar un poco el tema de los robos, que lamentablemente hoy en día en el país ha aumentado mucho la delincuencia. Entonces nos ayuda a modo de mitigación o por lo menos mantener un control de quién entra o quién sale. Y también como seguridad para los niños porque igual lamentablemente hoy en día se está usando mucho el tema de secuestro y esas cosas. Y es bueno actuar de manera proactiva y evitar de cierta forma que se roben a uno de nuestros niños. Si bien por el momento el acceso a las cámaras estará limitado a un protocolo que fiscaliza que se cumpla a cabo la finalidad, el Departamento de Educación de Montepatria dispondrá de una central de televigilancia, la que estará operativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por su parte, el alcalde Cristian Herrera Peña indicó lo siguiente. Bueno, lo primero es señalar que estos proyectos de cámara responden a una demanda que nos hicieron los propios centros de padres, apoderados, las comunidades educativas, los directores, quienes trabajan en los establecimientos para tener mayores medidas de seguridad. O sea, nosotros hace meses atrás habíamos sufrido una gran cantidad de robos en los propios establecimientos educacionales y estas cámaras sin duda que han, desde que se instalaron, han bajado estos niveles porque más allá de que son un elemento probatorio en caso de que suceda algún evento, son también disuasivas. Allá quienes han pensado, habían realizado robos anteriormente y ya saben que están vigilados, que están las cámaras y que se van a usar esas pruebas y que son detectadas. Así que, contentos porque efectivamente estamos respondiendo a una demanda de la comunidad en los establecimientos de nuestra comuna, con recursos propios del Departamento de Educación Municipal. Se están ejecutando estos proyectos de cámara y vamos a seguir entregando espacios más seguros para que nuestros niños y niñas puedan estudiar. A nivel comunal existen actualmente más de 160 cámaras instaladas en distintos puntos del territorio para velar por la seguridad de las distintas localidades sin perturbar la privacidad de cada familia.